Mírame, yo soy la otra La que tiene fuego, la que sabe que hay que hacer Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace lo que sé Y ahora es tuyo, pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Que me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se mueve, por la que respira ¿Quién es ese hombre que me da mil vueltas y me hace temblar, por la que se mueve, por la que se mueve, por la que se mueve, por la que se mueve Pero algún día tenía que separarme de ellos y parece que ese día ya llegó ¿Qué dijo? Que teníamos que permanecer unidos toda la vida En este momento estás demasiado nervioso Lo que tienes que hacer es acostarte a dormir, no pensar en nada